...que antecede y por unanimidad el tribunal racional. 1. Decaer culparle a José Dardo a pasados con prisiones personales y ahora en que se en la causa y condenarlo en consecuencia como co-autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo por el que venía discriminado a la pena de 16 años de prisión con costas y accesorios de ley. Artículos 5, 12, 40, 41, 45 y 165 del Código Penal. Artículos 407, 536 y 537 del Código Procedimiento Penal. 2. Decaer culpable a Juan Carlos Cucheta de condiciones personales ya obrantes en la causa y condenarlo en consecuencia como co-autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo por el que venía discriminado a la pena de 16 años de prisión con costas y accesorios de ley. Artículos 5, 12, 40, 41, 45 y 165 del Código Penal. Artículos 407, 536 y 537 del Código Procedimiento Penal.